La vida y el triste final de Pat Goodell Goodell nació el 12 de julio de 1944 en Winthrop, Massachusetts, inicialmente con la esperanza de ser cantante. Hizo algunas apariciones cuando era adolescente en hoteles de Catskill Mountains antes de hacer su debut como actriz en un episodio de 1962 de Cheyenne titulado The Vanishing Breed. Luego apareció en los programas Hawaiian Eye de 1963, The Gallant Men en 1963, G.E. True en 1963 y 77 Sunset Strip en el mismo año. También apareció en la película anticomunista Raid Nightmare en 1962. Hawaiian Eye es una serie de televisión de detectives estadounidenses que se transmitió desde octubre de 1959 hasta abril de 1963 en la cadena de televisión ABC. Hawaiian Eye fue una de varias series de detectives de la ABC Warner Bros. La televisión de la época situaba a estas series en diferentes lugares exóticos. Otras incluyeron 77 Sunset Strip con sede en Hollywood, Bourbon Street Beat ambientada en Nueva Orleans o Surfside 6 de Miami. En realidad todas se rodaban en el backlog de Warner Bros. en Los Ángeles, lo que facilitaba que los personajes y a veces los guiones completos se cruzaran. Aunque los programas no eran derivados en el sentido tradicional, Sunset fue el primero de esta cadena de series de detectives de lugares exóticos. Pat Woodell es mejor recordada por ser la primera Bobby Joe Bradley, una de las tres hermanas adolescentes en la comedia sitcom de la CBS, Petticoat Junction, que inició su andadura en 1963. Petticoat Junction es una comedia sitcom de la televisión estadounidense que se emitió originalmente en la CBS desde septiembre de 1963 hasta abril de 1970. La serie tiene lugar en el Shady Rest Hotel, dirigido por Kate Bradley, sus tres hijas Billy Joe, Bobby Joe y Betty Joe y su tío Joe Carson. La serie es uno de los tres programas interrelacionados sobre personajes rurales producidos por Paul Henning. Petticoat Junction se creó tras el éxito de la anterior comedia sitcom rural urbana de Henning de Beverly Hill Village de 1962 a 1971. El éxito de Petticoat Junction dio lugar a una escisión, Green Eye Cress, de 1965 y hasta 1971. Petticoat Junction fue producida por Finn Weiss. Interpretó al personaje inteligente en los libros en las dos primeras temporadas de la comedia sitcom antes de dejar la serie en la primavera de 1965. En varios episodios interpretó números musicales incluyendo uno llamado Las Mariquitas. Las Mariquitas o The Lady Bugs, un despegue de los Beatles, era un grupo de canto compuesto por Bobby Joe y sus hermanas de televisión Linda Kay y Janine Riley, junto con Sheila James. Las Lady Bugs también aparecieron en un episodio de The Ed Sullivan Show durante la carrera de Woodle en Petticoat Junction. Woodle también grabó un sencillo en Coldpics Records que se lanzó con portada en mayo de 1965. What would would it do? Junto con Somehow It Got To Be Tomorrow Today. Después de dejar Petticoat Junction, Woodle tuvo papeles invitados en un episodio de la tercera temporada de The Hollywood Palace en 1965 y en el último episodio de The Monsters en 1966. Luego realizó una gira como cantante con Jack Benny y grabó un álbum pero no alcanzó gran popularidad como vocalista. En 1968 prestó su boda Bunny para Claude de Mel Blanc en dos dibujos animados de The Looney Tunes lanzados en 1969. En 1971 Woodle hizo su debut cinematográfico en The Big Dollhouse siguiendo otras cuatro películas más de tipo explotación que incluían The Woman Hunt de 1972, The Twilight People en 1972, Class of the 74 en 1972 y The Roommates en 1973. Pero no irrumpió en los largometrajes convencionales, The Woman Hunt es una película de 1972 dirigida por Eddie Romero y protagonizada por John Ashley, Pat Woodle y Sid Haig. Fue la última de varias películas que Romero hizo para New World Pictures de Roger Corman y es una nueva versión oficial del cuento de 1924 de Richard Connell, The Most Dangerous Game. Woodle se retiró de la actuación en 1973 después de aparecer en un episodio de New Perry Mason titulado El caso del asesino asesinado. Pronto comenzó a trabajar para Werner Erhard en su organización de seminarios y posteriormente cofundó una firma de consultoría jubilándose en 2013. Woodle nunca volvió a actuar pero apareció en algunos documentales sobre sus días en Petticoke y Unction. Woodle estaba casada con el actor Gary Clark. En la noche del 17 de enero de 1964 le dijo a un periodista en Hollywood que planeaba casarse con Clark en junio después de comprometerse en secreto con él el día de navidad de 1963. Tras su divorcio se casó con Vern McDade en 1978. Permanecieron casados hasta su muerte. Woodle murió el 29 de septiembre de 2015 en su casa de Fallbrook, California. Tenía 71 años y había vivido con cáncer durante más de 20. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Pat Woodle. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.